En esta jornada le damos la bienvenida y conozcamos ya las condiciones climáticas para miércoles 15 de junio en Puerto Montt. Porque los cielos estarán nublados con chubascos, la mínima 6 y la máxima 10 grados, pero el jueves 16 de junio nublado y chubascos variando a cubierto lluvia. La mínima 7 y la máxima 11 grados y para el viernes 17 de junio cubierto y precipitaciones con viento que podría alcanzar los 60 kilómetros por hora, la mínima 6 y la máxima 11 grados. La ciudad de Valdivia el miércoles 15 de junio tendrá cielos nublados y chubascos, la mínima 6 y la máxima 10 grados, ozono nublado y chubascos, la mínima 6 y la máxima 10 grados, la isla de Chiloé tendrá cielos nublados y chubascos con una mínima de 5 y una máxima de 9 grados, Taitem cubierto y lluvia, la mínima 5 y la máxima 9 grados. La ciudad de Santiago el miércoles 15 de junio tendrá cielos nublados con una mínima de 7 y una máxima de 15 grados, para el jueves 16, la mínima 9 y la máxima de 15 grados y para el viernes 17 de junio, nublado y chubascos con una mínima de 5 y una máxima de 17 grados. La ciudad de Santiago el miércoles 15 de junio tendrá cielos nublados y chubascos con una mínima de 5 y una máxima de 5 y una máxima de 15 grados.